En el avance oficial del capítulo del día de mañana miércoles número 12 de sed de venganza vemos que Fernanda queda expuesta, así es, la secretaria de la empresa los terminó descubriendo a ella y a Roberto, así que esto puede cambiar porque Fernanda no dejaría cabos sueltos y hasta ahí llegó la secretaria, mientras tanto por otro lado vemos que Lisa se hará cargo del rescate de Ana, así que ya veremos qué pasa con todo esto, por otro lado Fernanda le revelaría a Gabriel por fin de que su hermano se está acostando con su mujer, así que el caos, el drama y el suspenso no faltarán en el capítulo del día de mañana, así que no se lo pierdan por nada del mundo porque por otro lado también Alfredo del Pino se pasaría de la raya con nuestra querida protagonista, así es y Fernanda lo amenazaría que se va arrepentir del día en que la conoció, así que don Alfredo del Pino está prácticamente sentenciado, si es que no lo terminan matando en el capítulo del día de mañana, así mismo también tenemos una escena bastante emotiva entre Francisco y Elisa, ya que los recuerdos de hace más de 10 años se hacen presente, mientras tanto Fernanda los termina interrumpiendo, así que no se pierdan por nada del mundo el capítulo número 12 de Set de Venganza.